¡Gracias! Venezuela, autonomía en guardia, ataques y enfrentamientos en universidades. Sus comentarios, por favor, esta noche, usando la etiqueta, el hashtag, concluunis, concluunis. A mi cuenta de Twitter, por favor, arroba fdelrincóncnn, arroba fdelrincóncnn. La etiqueta es, hashtag, concluunis. ¡Pendiente, pendiente, pendiente, pendiente! ¡Ahí me, ahí me, ahí me! ¡Pregunta, arroba fdelrincón! Siguen las manifestaciones en Venezuela. Y también los enfrentamientos. Estas en Maracaibo. Estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín, la urbe, se concentraron en la plazoleta de la universidad para desde ahí salir a protestar en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. pero la protesta no se llevó a cabo en calma, ya que según varios estudiantes que hablaron con nuestra producción y también según cientos de denuncias en redes sociales, se dio a conocer que las autoridades les habían cerrado con cadenas el portón de salida de la universidad para evitar que salieran a manifestarse, por lo que los estudiantes formaron un frente y abrieron los portones a la fuerza. Se supo también que los jóvenes cerraron el paso con barandas y otros objetos pesados y en otro punto usaron un autobús para bloquear el paso vehicular. Justo al salir, los estudiantes se enfrentaron a la policía que utilizó decenas de bombas lacrimógenas para neutralizarla. Una gran cantidad de estudiantes resultaron afectados, incluso algunos de ellos necesitaron atención médica. También reportan los estudiantes que las autoridades dispararon perdigones a mansalva. También resultaron lesionados 16 profesores, uno de ellos de gravedad, dada su edad, 63 años. No estamos hablando de calles normales, ni del barrio Sucre en San Cristóbal, ni de la avenida Francisco Fajardo en Caracas. Estamos hablando de otra casa de estudios acechada por gases lacrimógenos. Ahora, cuando no son las autoridades, son grupos delictivos. Hasta el momento y hasta este punto, algunos analistas consultados por nosotros, por CNN, por conclusiones, coinciden que podría tratarse de una estrategia, dicen ellos, de amedrentamiento hacia las universidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, acompáñame a hacer un repaso ahora de recientes ataques a otras casas de estudio. Y así va sacando usted sus propias conclusiones. El 10 de marzo, policías y presuntos miembros colectivos ingresaron a la Universidad Santa María de Oriente, causando daños a la fachada de la institución y partiendo los vidrios de los carros que se encontraban en el estacionamiento. Estudiantes y profesores resultaron heridos, entre ellos el profesor Moreno, que recibió al menos 12 perdigonazos en el estómago por intentar grabar los ataques. El 3 de abril, en la Universidad Central de Venezuela, se vivió una jornada intensa, barbárica para muchos. Los presuntos grupos colectivos ingresaron al campus universitario, tratando de disolver una protesta estudiantil. Ahí varios jóvenes fueron capturados, golpeados y a otros, recuerda, los desnudaron. Adicionalmente se conoció que a un grupo de periodistas les habían robado sus equipos fotográficos donde estaban grabados todos los hechos que habían ocurrido esa mañana. El 5 de mayo, en Barquisimeto, presuntos miembros colectivos saquearon y quemaron parte de la Universidad Fermín Toro. Videos de cámara de seguridad del recinto mostraron cómo los antisociales se llevaban computadoras y artículos del cafetín. Estos son solo ejemplos recientes, pero desde que comenzó esta ola de protesta se ha contabilizado más de 20 ataques a instituciones de educación. La Universidad de los Andes en Mérida, Trujillo y Táchira, la Universidad del Zulia, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Experimental del Táchira, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Universidad Católica Andrés Bello, bueno, entre otras más. Y me parece que no es malo pronosticar, proyectar o calcular cuando van a finalizar las manifestaciones, cuando es que estas van a terminar. Después de todo, pues va a pasar lo que tenga que pasar. Lo que sí es malo es no calcular, pronosticar o proyectar quiénes son estos agresores. Pero lo grave, lo grave es que no sea una prioridad. ¿O será que sí lo es? Digo, que la prioridad es que sigan atacando las universidades, quise decir. Sin ir tan lejos, ayer en horas de la tarde se presentó otro incidente. Un grupo de al menos 50 motorizados armados ingresaron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Carabobo, llevando a cabo robos y secuestrando camiones que transitaban ahí por la zona. El miedo e incertidumbre que causó la llegada de estos maleantes obligó a la suspensión de actividades administrativas y académicas. La rectora de la Universidad, Jessy Divo de Romero, calificó la situación de acto vandálico. Agregó que los grupos, ella asegura, eran allegados al gobierno. Vamos a conversar con ella precisamente. Le doy la bienvenida a mi primera invitada esta noche, Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo. Gracias, rectora, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que lo ofrecen a la Universidad Venezolana y en particular a la Universidad de Carabobo. Gracias, gracias a ustedes. Desde Valencia nos acompaña. Dígame usted, rectora, ¿por qué piensa o asegura que estos grupos que ingresaron eran adeptos al gobierno? Bueno, más que una presunción del origen de este grupo de violento fuertemente armado, simplemente su conducta, su consigna y su actuación les dice mucho de lo que es la actividad de un estudiante, el que se presenta diariamente a su aula de clase, a su laboratorio, a su biblioteca. Estos grupos, repito, armados, solamente atentaron contra el patrimonio de esta casa de estudio, desmantelaron laboratorios y centros de investigación, sino también procedieron a asaltar, a robar y a golpear y maltratar a nuestros estudiantes. Ellos mismos se dan a la tarea de identificarse, de presentarse y naturalmente la impunidad. Cuando tú convocas a los organismos de seguridad del Estado, que es a quienes competen, la seguridad de los ciudadanos y naturalmente y en particular de todo lo que significa el patrimonio público y simple y llanamente no hay resultado, la respuesta es obvia. La respuesta es obvia, le parece que esto sería un mensaje claro entonces de que hay una especie de entendimiento al menos entre la autoridad y estos delincuentes, porque al final de cuentas es lo que son, ¿no? Yo hablaría de complacencia. ¿Complacencia? Cuando una universidad como la nuestra, que en el año 2011, bajo la titularidad del despacho del Ministerio de Interiores, del general Néstor Reverol, suscribimos un convenio y dentro de ese acuerdo está planteado puntos de control en donde serían ocupados por los organismos de seguridad del Estado que participan en el entonces llamado Divice, hoy Plan Patria Segura. Allí participa la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Municipal, en el caso nuestro de Nahuanagua, por estar sembrada la universidad en ese municipio y los organismos de seguridad nuestros, los internos. Si en el marco de ese convenio ya se ha puesto de acuerdo la universidad con estos organismos para que justamente se ocupen de custodiar, por una parte, repito, la universidad como patrimonio público y la vida de esos ciudadanos, nosotros hoy agrupamos a más de 60.000 estudiantes en esta casa de estudio y podemos alcanzar un nudo cercano a 100.000 diarios entre usuarios, profesores, trabajadores. Y bueno, finalmente son los organismos y es el Estado el que debe garantizar la seguridad, pero para que pueda entender nuestra audiencia internacional, esto que ocurre es la entrada de 50, dice usted, o presuntos colectivos fuertemente armados, pero nuestra audiencia internacional dice, ¿y qué dice el gobierno? Porque cuando ocurre esto, en una casa de estudios, cuando llegan 50 personas armadas, cuando arremeten con las instalaciones, esto es noticia nacional en cualquier país. Las autoridades inmediatamente salen a decir algo al respecto. Yo le pregunto a usted, rectora, ¿qué ha pasado por parte de las autoridades? ¿Qué han dicho, qué ha dicho el gobierno en torno a esto? Hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta oficial, sin embargo, desde la Universidad de Carabobo, las autoridades a quienes competen en la materia de seguridad, en nuestro caso el vicerrectorado administrativo, durante el día de ayer y de hoy, naturalmente, se han dado diferentes reuniones y convocatorias a los fines de abordar esta problemática, que naturalmente lo que genera, además del miedo, del terror y de los daños, es una deserción tremenda, es un atraso para nuestros estudiantes, quienes aspiran legítimamente a acudir a sus aulas de clases, y son estos maleantes, delincuentes, porque así hay que llamarlos, ampones, que atentan por una parte contra la universidad, pero también contra la propiedad privada. Saquearon esos camiones, los secuestraron, negocian para entregarlos, desmantelaron todas las mercancías que llevaban los mismos. ¿Cómo se puede calificar esa acción? Bueno, pues nada, como delincuencia organizada, le diría, yo la calificaría como delincuencia organizada. Ahora, brevemente, rectora, porque se nos va el tiempo y tengo que atender otro tema muy importante y delicado. Le pregunto yo, no hay una respuesta oficial, es decir, el gobierno no se ha manifestado en torno a esto. No hasta este momento. ¿Qué esperan ustedes, brevemente, qué esperan ustedes hacer? Porque este acontecimiento se puede repetir cualquier otro día, sobre todo cuando no hay una alerta o prioridad gubernamental para frenarlo. En lo inmediato, lo que hemos venido haciendo hasta hoy, dándonos nuestras propias respuestas mediante nuestros propios mecanismos. El próximo lunes y martes en la ciudad de Barquisimeto estaremos reunidos, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y allí uno de los temas que nos convoca el próximo martes es justamente la situación de violencia generada y el caos que están provocando al interno en nuestras casas de estudio. Vaya, pues va a ser un día sumamente ocupado y un tema sumamente extenso. Yo le quiero agradecer, rectora Jessy Divo de Romero, de la Universidad de Carabobo, que nos haya acompañado desde Valencia con este delicado tema que seguiremos abordando, y seguramente la molestaré de nueva cuenta para que nos explique cómo fue esa reunión, si nos hace el favor. Muchísimas gracias a ustedes. Repito, en nombre de la Universidad Venezolana y en particular de esta casa de estudio. Es usted muy amable, solo hacemos nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.